Hola a todos, soy Carlos Urná, estamos en 360 segundos de Centro en Católica con Federico Salvador, profesor de esta casa de estudio. Federico, a ver, voy a juntar un par de títulos, artículos tuyos. Todas las de el precio definiendo el costo, en uno, en un artículo, y en otro, del costo definiendo tu supervivencia. ¿Qué es lo que está detrás? Ir desde el precio hasta la supervivencia, hablamos de las empresas, en qué sector pensabas, qué es lo que está pasando acá con los precios. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Hoy día, por ejemplo, uno se mete a internet y se sabe que hay algunos precios que son para uno. Es decir, en la máquina de al lado está otra persona buscando el mismo producto, y como tiene otra información el algoritmo, a él le ofrecen un precio y a él le ofrecen otro precio. Estamos en este mundo tan cambiante y tan único. ¿Qué desafíos tiene allí la empresa, Federico? Bueno, yo creo que uno de los conceptos sobre el precio que ha ido mutando en el tiempo, especialmente en el país, digamos, es que antiguamente, por ejemplo, estoy hablando antes de los 90 de repente, antes de que se abra la, digamos, el mercado peruano, si yo producí un bien, yo simplemente le agregaba lo que quería ganar a mi costo y decía, este es el precio que lo voy a vender. Como era un mercado cerrado y de repente yo era el único que lo producía, alguien me tenía que comprarlo, todo el mundo tenía que comprarlo. No nos quedaba otro. No nos quedaba otro. Además existía, por ejemplo, el Registro Nacional de Manufactura. Entonces, si tú producías un bien, nadie podía importarlo. Una protección, además del arancel. Entonces, claro, yo fijaba el precio, o sea, yo tenía mi costo, agregaba mi utilidad y fijaba el precio. Entonces, cuando el mercado se abre, la sorpresa es que el mercado te dice, por si acaso, esto cuesta tanto, ¿no? Entonces tú réstales tu costo a ver si tienes utilidad. Esa era la situación que ocurrió, digamos, en los 90, era una crisis, ¿no? Pero todos empezamos a acomodarnos y empezamos a darnos cuenta de que el costo tenía que depender del precio, ¿no? Y el otro concepto que se añade es el siguiente, es que una empresa tiene que pensar que con lo que gane, entre la diferencia entre el precio y el costo, tiene que hacer una serie de cosas. Tiene, por ejemplo, que crecer, desarrollarse, ampliar su mercado, adquirir nueva maquinaria, mantenerse al tope con la tecnología. Entonces, las empresas definen ahora que dicen, yo tengo este precio en el mercado, tengo esta necesidad de utilidad para mantener todo este sistema de desarrollo, y entonces tengo un costo meta. Entonces, ahora el precio define el costo, y no al revés, ¿no es cierto? ¿Y cómo llegamos a la supervivencia? Si no te adecuas a las nuevas circunstancias, se acabó. Estás listo, ¿no? O sea, claro, y además, añade lo siguiente, ¿no? En términos reales, los precios de los bienes, y cuanto más tecnológicos se le vienen, mayor es esto, los precios vienen cayendo en valor real. Ah, ese es un buen tema. Exacto, es un buen tema. Vienen cayendo, o sea, de repente la inflación a nosotros nos confunde un poquito y pensamos que está costando más, pero en realidad cada vez cuestan menos. ¿Y cómo enfrentar esa caída muy veloz de tus precios cuando la reacción para reducir los costos no tiene la misma agilidad o la misma velocidad? Exacto. Entonces, ahí entra el enfoque que tienen que tener las empresas, ¿no? Las empresas tienen que tener un enfoque permanente en lo que se llama la mejora del margen. A mí no me gusta decir reducción de costos y no mejora del margen, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de dejar de hacer cosas, sino hacer cosas más eficientemente. Pero uno de los grandes problemas es que, a ver, yo para poder reducir algo tengo que saber qué cosa lo provoca, ¿no es cierto? Y lamentablemente la contabilidad tradicional lo que te muestra son los gastos por rubro, pero no te dice cuándo te cuesta una actividad determinada, ¿ok? Entonces, el primer paso es identificar cuáles son los costos reales de las cosas que yo realizo y que cuando yo haga más eficiente esa actividad, ¿cómo puedo bajar ese costo? Es decir, tengo que ser más eficiente porque si el precio viene cayendo y lo fija alguien más que no soy yo, ¿ok? A menos que venda Rolex, ¿no es cierto? Y nadie le interesa el precio que pague, o sea, ya está bien. Pero si yo produzco un bien que es de consumo masivo, sé que va a ir bajando, sé que van a entrar otros competidores, sé que van a venir nuevos productos en el mercado. Entonces, el precio real va a ir cayendo. Entonces, yo tengo que ir adecuando mi proceso, mejorándolo para que mi costo sea cada vez más bajo, para que yo siga teniendo ese margen que necesito para invertir, para crecer, para desarrollar, para recuperar mi capital. Federico Salvador, nos habla de la agilidad que debes tener en tu estructura de costos para adecuarte a los nuevos tiempos. Es decir, hay precios que caen, que son propios de productos masificados, y la gerencia, la gestión tiene que tener esa habilidad y esa agilidad para reducirlos, no en 10 años, sino inmediatamente. Y lo que está en juego, dice Federico, es la sobrevivencia de la compañía. Y lo dijo, en 360 segundos, de Centrum Católica. ¡Gracias por ver el video!